¿Te gustaría saber cómo molestar a tus amigos en Minecraft? Pues en este video te voy a enseñar distintas maneras para molestarlos Los cuales son como tirarlos desde un árbol hasta que ellos se mueran Empujarlos a la lava y reírme de ello O hasta llegar a ser algo que haga que ellos se salgan del server Oh Dios mío chicos, lo lamento porque esto es ¿Cómo molestar a tus amigos en Minecraft? Oh Dios mío Scrappy, lo siento, lo siento Hay distintas formas para molestar a tus amigos en Minecraft Las cuales quisiera dividirlas como las simples y las simplemente épicas Por ejemplo Oh Dios mío, le voy a hacer una broma que le va a encantar a Juicy Porque básicamente es una broma un poco explosiva Lo que estás viendo en este momento soy yo poniéndote netes debajo de la tierra Para hacerle una broma a Juicy El cual es mejor conocido como el Mario Pirata Ok, no Ok, estoy seguro que esto le va a encantar a Juicy Por si no me entendieron, una manera bastante graciosa de molestar a tus amigos en Minecraft Es hacerle una que otra trampa Si tú quieres te puedes ayudar con un poco de TNT Porque la finalidad de esto es molestar a tu amigo ¡Ay no! ¡La TNT tiene golpes colaterales! ¡No! ¡Me caí! ¡No! Una manera simple de molestar a tu mejor amigo en Minecraft Es básicamente hacerle la típica broma de lanzarlo o empujarlo desde un lugar muy alto ¡Oh! ¡Lo siento Juicy! ¡Lo siento! ¡Perdóname bro! ¡Perdóname! A ver, veamos, ¿en dónde estás? Chale, se murió Bueno, no importa En estos momentos ya no sé diferenciar las simples y las simplemente épicas Ya que todas son simples pero también épicas Como la que están viendo en pantalla Una forma bastante graciosa para molestar a tus amigos Es ponerle un piso de magma Y después taparlo con alfombras Esto lo que hace es que les va dañando poco a poco Si tu amigo tiene una mascota en Minecraft ¿Por qué no aprovechas y le haces una pequeña bromita cuando él no esté cerca de ella? Lo que me refiero es que termines funando a su mascota Mientras él se va de viaje y de aventuras Ya que una forma para molestar a tu mejor amigo Es terminar funando a su perrito bonito Y una manera bastante buena de hacerlo Es poniéndole lava Ya que así tu amigo no se dará cuenta de quién funó a su perrito Lo mejor de esto es que lo vamos a confundir Y él se va a molestar con Todos los jugadores del server Espera, ¿dónde está el cachorro? Que no lo veo ¿Qué pasó? Una forma bastante efectiva para molestar a tus amigos Es básicamente ponerles una traba en su camino A lo que me refiero es que si ellos llegan a tener un cofre con un montón de ítems muy importantes Ponerles un bloque de obsidiana encima Esto lo que hace es que el cofre no se pueda abrir Y cuando tu amigo vaya a buscar sus ítems que dejó dentro del cofre Va a tener una dificultad A menos que este sea inteligente y rompa el cofre y se vaya volado Pero si quieres evitar ese tipo de altercados En vez de ponerle al cofre, cúbrelo completamente Esto lo que hará es que el jugador no sepa qué hacer Y lo mejor de todo es que va a estar ahí esperando como media hora para picar esa obsidiana con la mano Si es que no tiene ningún pico de hierro Las personas que les gusta fastidiar a sus mejores amigos en Minecraft Somos realmente divertidas Ya que una cosa es jugar con tus amigos al Minecraft e intentar pasárselo Y otra cosa es ponerle humor mientras estás en eso Por ejemplo lo que estoy haciendo aquí con mi amigo Scrappy Básicamente lo que le voy a hacer es una pequeña bromita con un amigo llamado Alberto El cual este amigo cuando lo abrazan explota Así que qué mejor manera de jugar con tus amigos que darles un abrazo explosivo y amigable No amigo, Scrappy lo siento bro No espera, no no, espera Scrappy Esta manera es bastante simple pero también es muy épica Ya que este inconveniente básicamente es con las mascotas Imagínate alguna vez estar yendo hacia tu amigo que está con su gatito Y terminar funando a la mascota de tu mejor amigo Esto es bastante triste pero tu amigo se va a molestar bastante contigo Al final si tú tienes más habilidad siendo pro player de Minecraft ganarás la pelea Chale, pobre Diego Esta forma es bastante épica Ya que básicamente nos vamos a meter con la PC y el internet de tu amigo Si su internet y su PC son buenos no lo sacará del server Así que probemos esto Oh Dios mío Diego, ¿tienes lag? Diego, ¿tienes lag bro? No, por favor Son muchos pollos reunidos en un mismo lugar No bro, hay bastantes pollos Se está laggeando el server Imagínate que estás rodeado de bastantes zombies Y obviamente te encuentras con tu mejor amigo Y esto parece una clásica escena de The Walking Dead Pero resumiendo todo esto en palabras cortas Si te encuentras acorralado con tu mejor amigo Y los dos necesitan refugiarse y escapar para molestarlo Te recomiendo que cuando estén llegando a un lugar seguro No le abras la puerta Esto obviamente, él va a entrar en pánico Y se va a molestar contigo porque no lo dejaste entrar ¡Chati, ábreme! ¡Chati! Lo siento Diego, perdóname bro, perdóname Pero no te voy a abrir, perdón ¡Diego, Diego, no! ¡Diego! Imagínate que estás de noche y ya te quieres ir a dormir Para que no te aparezcan mobs hostiles Y tu amigo se encuentra acostado exactamente en tu cama Obviamente esto es un pecado Y la mejor manera de molestarlo para que este nunca se vuelva a acostar en tu cama Es ponerle algo ardiente encima de él ¡Oh, discúlpame Arkei! Lo siento bro, lo siento Pero tienes que morir por estar durmiendo en mi cama ¿Cómo te atreves bro? Así no funciona la física cuántica Imagínate que en tu server estás con tu mejor amigo pero en survival Y ya están en el respectivo tiempo para ir al nether Ok, vámonos al nether bro ¡Oh, Dios mío, ya llegamos! Increíble, ¿no? Ok, chicos, por favor, canción de misión imposible ahora Si quieres molestar a tus amigos mientras estás en el nether Te recomiendo que te lleves una cama Sé que parece tonto explicarlo pero Las camas en el nether como en el nether Tienen un efecto explosivo cuando intentas dormir Así que una manera bastante efectiva para molestar a tus amigos en Minecraft Es llevarte unas camas cuando estás en el nether Obviamente ponérsela al lado de él y hacerla explotar Ya va, espérate, ¿cómo que quedaste vivo? A ver, a ver Oh, sí, viejo Lo siento bro Hay bastantes maneras de molestar a tus amigos en Minecraft Hay unas simples y otras son realmente épicas Pero no tan épica como la que vamos a ver a continuación Ya que esta básicamente es un troleo a tu mejor amigo Cuando necesite tu ayuda Ay, crack, ¿cómo estás bro? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Ya te pongo agua bro, ya te... Puedes caer, puedes caer Caíste amigo Caíste Bro, lo lamento mucho pero esta broma tenía que hacerla Y también hay formas para molestar a tus amigos que son principiantes Ay, crack, ¿quieres venir? Ven para acá bro, ven para acá Mientras te voy a enseñar a hacer un comando o algo así Muérete Chale, creo que me pasé, ¿no? Esta es para tus amigos que son noobs Ay, crack, ¿no quieres ver al Enderman? Vamos a jugar a ver el Enderman Vamos bro, Enderman, ven Lo siento bro, perdóname Ay, no, ay, no También lo vi, también lo vi Ay, crack, ayúdame Está quieto amigo, esto me da escalofríos Ay, crack, ven Y dime, ¿qué te pareció molestar a tus amigos en Minecraft? ¿Crees que es una pérdida de tiempo o es algo realmente entretenido para hacerles a tus amigos en Minecraft? Déjame tu opinión en los comentarios Los estaré leyendo y dejándoles corazones Y de paso, ¿por qué no te suscribes a este precioso canal? Así te convertirás en un santico de corazón Y chicos, quiero decirles que Ninguna persona salió lastimada en este video Bueno, casi nadie Bueno, y para terminar este video de una forma realmente épica como lo hacemos siempre ¿Me sigues? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!